el grupo y las placas de ustedes que el señor bendiga por esta ofrenda de gratitud a vuestra santa Cecilia que ella los gustos los faltones de iluminación estas altas realmente esta placa que lleva el nombre de ustedes el nombre de ustedes los auténticos los auténticos los auténticos se nota que son los auténticos es una forma de empezar a devolver el camino vamos a agradecer estas altas aquí para que puedan escucharnos bueno, todo el tiempo si se pagan ya no te veo para que tenga San Cecilia un espacio de culto y de veneración y se va a conocer por todo el callado que los músicos también tienen su patrón que también los músicos creen en Dios y creen en Santa Cecilia que los músicos también alaban al Señor con su vida y con su acaso con su nivel profesional y su música para que tú la Cecilia que ellos han elegido como reina de entre ellos sea tú para ellos la mujer que gustó de sus vidas sus acompañes en tercera arma de Jesucristo nuestro nuestro Dios amado para que Él sea para nosotros ese Dios que buscamos cercano y que tú San Cecilia puedas guiar a estos hijos los tuyos por el camino del bien de la verdad de la justicia de la muerte y la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseanse ustedes y permanece para siempre y también un saludo especial para los padrinos grupo los técnicos del callado aplausos para ellos para los chicos a ver Armin acá en el fondo con el fondo cartera ¡Gracias! 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 11 y media por lo menos ¿Van a tocar? Un poquito tarde ¿Eh? ¿Cuál es lo que va a tocar? ¿Cuál es lo que va a tocar? ¿Eres muy gran amigo? ¿No ves fin su ni destino? ¿Todo esto que te digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un gole a ti? ¿Un gole a ti? ¿Un gole a ti? ¿Un gole a ti? ¿Por qué? ¿Un gole? ¿Un gole a ti? ¿Qué? ¿Es la mejor? ¿Que? ¿Esto? ¿Esta mejor? ¿Esto? ¿Esto? Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami.